Los ataques cada vez más violentos, feminicidios, linchamientos, asesinatos a periodistas y agresiones en el hogar, que se replican cada vez con mayor frecuencia, son el reflejo de la descomposición social que tiene su origen en la impunidad de los delitos cotidianos y la ausencia de un Estado de derecho. A lo anterior, se suma la cooptación política de las fiscalías y ministerios públicos y la falta de profesionalización a policías locales, que genera las condiciones idóneas para el recrudecimiento de las violencias en el país, aseguró Jacobo Dayán, especialista en justicia transicional y derechos humanos. En entrevista para la octava, señaló que para entender el incremento de la violencia en lo local, en los barrios, comunidades, colonias populares, es necesario entender y atender los fenómenos delictivos, los cuales están intactos por la inacción de las autoridades. Pero esa impunidad de hasta arriba, lo que hace es generar incentivos para la violencia pulverizada, sino lo que tenemos es un incentivo, la impunidad, para que cualquier individuo perpetre un crimen y sabe que va a salirse con la suya. Basta con que haya violencia desmedida. Es decir, si alguien mata a su vecino y le corta la cabeza, la autoridad va a decir es crimen organizado. Si alguien, eso es lo que ocurre, vamos, lo que hace es incentivar hacia abajo la violencia porque hay una impunidad absoluta. Indicó que el problema radica, entre otras cosas, en que las fiscalías de todo el país permanecen operando bajo la lógica de control político de la justicia, porque no hay autonomía real en estas instituciones. Las fiscalías del país, la general de la república y las estatales están entrelazadas por intereses criminales, políticos y económicos, que a su vez también están entrelazados. Afirmó que la pobreza y la desigualdad no son factores generadores directos de la violencia, pero sí son un caldo de cultivo que propicia las condiciones para que los grupos delictivos penetren en las comunidades. ¿Por qué explota la violencia hace 15 años de vuelta? No son por las condiciones de pobreza, es por la ausencia de Estado y malas políticas de Estado. Lo que sí genera violencia o genera violencia es la de arriba y la de abajo en la ausencia del Estado, la ausencia de Estado de Derecho, servicios de salud, educación, vivienda y la presencia del Estado en el espacio público. Pero esa gran violencia no surge de la pobreza, sino esa gran violencia utiliza a la pobreza, que es muy distinto. La pobreza es la del Estado. El también especialista en Derecho Penal Internacional criticó que se celebre la disminución de los asesinatos y robos en el país, cuando estos datos no son suficientes para evaluar la seguridad. El presidente actual y Peña Nieto en su momento, y Calderón en su momento, pedían ser evaluados a partir del número de asesinatos. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que van bien porque se han reducido en no sé qué 2% o 3%. Es completamente falso. De menos hay que sumar la altísima cifra de desapariciones, que hay que decir también tiene una cifra negra desconocida. Finalmente aseguró que no es suficiente con resolver uno o dos casos mediáticos para acabar con la impunidad, sino que para poder llegar eventualmente a disminuir las violencias, primero se necesita descapturar las fiscalías de intereses políticos, económicos y criminales, pero eso puede llevar décadas, por lo que urgen mecanismos extraordinarios de justicia, como comisiones de la verdad o la asesoría internacional. Para la octava, Elia Almanza.